Soy un explorador solidario que perdió la brújula y el mapa Y ustedes me han visto siempre en acto de servicio Arribándolo todo a punto de perder la vida Desnudo como va en el primer día Soy el hombre delgado que no hizo que ganaje más Mis deseos no son ya sin unidos abandonados Y son insuficientes las explicaciones que nos han dado Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo Y no me contradiré Soy el hombre delgado que no ofrecerá jamás Y quería ser libre pero que no debas dar a nada Siento una simpatía natural y espontánea Hacia las cosas extraordinarias Y he debido estar en este lugar sin darme cosas Y solo el hombre delgado que no ofrecerá jamás Y solo el hombre delgado que no ofrecerá jamás Y solo el hombre delgado que no ofrecerá jamás Y solo el hombre delgado que no ofrecerá jamás Y solo el hombre delgado que no ofrecerá jamás Y solo el hombre que no ofrecerá jamás Yo creo misterios en algunas mujeres Y detectives en los hombres de hoy Ya de esta noche emprutecerme un poco, ya perdonarán si monto un follón Hoy con la firme intención, he acabado de dar buenos aires Soy el hombre delgado que no bloqueará jamás Y el cantante se siente como en su casa, en cualquier escenario de la ciudad En aquella patria, la que ya más lejos, allí me voy a ir a buscar Donde se juntan un siglo y un segundo Y hay algo que cantar Y soy el hombre delgado que no va a quedar jamás Y quería ser libre pero que no te pasara nada Siento una simpatía natural y responsabilidad Hacia las cosas extraordinarias Y he debido estar en este lugar sin darme cuenta Soy el hombre delgado que no bloqueará jamás Soy el hombre delgado que no bloqueará jamás ¡Ah, no lo es! Si no estás dispuesto a todo, no te acerques demasiado a mí Ten cuidado con el delfé, con el arpón clavado en el costado Y nunca no prisioneros, aunque los delincuentes modernos estén autorizados Soy el hombre delgado que no bloqueará jamás Y es por elegir entre morir a justiciado jubilado Y sacudir al aire los soñuelos desde el ován Y decir adiós a los que se van Extrañas lealtades compartiendo intimidades Soy el hombre delgado que no bloqueará jamás 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 Gracias. 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 Gracias.